¿Qué tal señores? Un abrazo, bienvenidos, hablemos del juego aquí desde la hermosa ciudad de Cali ya palpitando esta primera final, este juego entre el Deportivo Cali y el Deporte Stolima pero no vengo a hablarles todavía de la final, les voy a hablar de la decisión que tomó el Junior de Barranquilla que a todos nos puso, que a todos nos sorprendió, bueno a la gran mayoría nos sorprendió así como el sticker con los ojitos bien abiertos Se va, se va Arturo Reyes y muy seguramente llega Gustavo Costas Aquí mi opinión en Hablemos del Juego Antes que nada, descargue OneFootball, la aplicación de todo futbolero allí por ejemplo para la gran final del fútbol colombiano le va a llegar la alineación así, de entrada apenas el Cali la esté publicando ya en OneFootball usted la va a tener apenas Tolima la esté publicando, pum, usted en OneFootball la va a tener además con las noticias esta semana, se recuperan o no los jugadores del deporte Stolima cómo está el Deportivo Cali, todo, todo, todo en una sola aplicación la aplicación de todos los futboleros, pero además de nuestro fútbol habla de fútbol internacional habla de las ligas, habla de selecciones, todo, todo, todo en una sola aplicación gratuita OneFootball. Bueno, Arturo Reyes técnico que como cosa rara pasó por selecciones juveniles y le cogieron bronca que no ganó nada, que fue un fracaso yo siempre me he sostenido en lo mismo, las selecciones menores no se miden solamente en el día a día en torneo a torneo, sino a futuro esos procesos, esos futbolistas que arrancan en la sub-15, sub-17, sub-20 si después llegan a las selecciones mayores con una buena base de selección me parece que es para aplaudir, que es un éxito y siento que con Arturo Reyes, con Pisi Restrepo que en su momento con Eduardo Lara que con el mismo Reinaldo Rueda siempre hemos sido inmediatistas, pero yo no sé por qué con Arturo la cosa se volvió como tan tan visceral, como de tanta rabia, como de cogerle esa tirria como dirían las señoras en Bogotá a Arturo Reyes a mí la verdad, las veces que he hablado con el profesor Reyes me ha parecido una persona sensata, seria, un tipo juicioso, estudioso ah, no tenemos que estar de acuerdo desde lo futbolístico, le digo porque no, tampoco les quiero decir a ustedes que tienen que, ay sí señor, todo lo que usted hace está bien no, está bien, perfecto pero tampoco cogerle bronca de la nada, ah, es que me cayó gordo ah, es que me parece muy malo ¿por qué? porque es que perdió, no sé, el sudamericano porque es el mundial no, tampoco, eso ya me parece absolutamente injusto ustedes han averiguado cuánta preparación se le dieron a esas selecciones ustedes han averiguado a diferencia de otros equipos cuántas reuniones tenían las selecciones Colombia Juveniles como para estar tan competitivas ojo con eso y no se nos olvide que nosotros aquí en el fútbol colombiano después de aquellas normas de Juveniles nada nos importó y las figuras de los equipos nuestros que no está mal son jugadores por encima de los 32, 33 años y los jóvenes y cuando sale un joven rapidito si no rinde ya, lo graduamos de tronco entonces también nosotros debemos tener paciencia y cuando digo nosotros hablo desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista hincha pero volvemos a lo de don Arturo Reyes ustedes saben muy bien que la maratoneta no es que yo me haya montado en la maratoneta yo manejaba la maratoneta porque soy un firme defensor del técnico joven colombiano porque creo que merece la oportunidad usted señor padre que me escucha al otro lado o usted señor estudiante que me escucha al otro lado quisiera en el caso del padre que su hijo tuviera una oportunidad y le dieran tiempo para que ese proceso fuera creciendo y llenándose de experiencia y para usted señor estudiante también que entrara a una empresa y le tuviera también esa paciencia para ir empapándose y después convertirse en un gran profesional lo mismo con nuestros entrenadores si no ganan en cuatro meses afuera si no ganan en cuatro meses fracaso si no ganan en cuatro meses mentira si no ganan en cuatro meses cometeros si no ganan en cuatro meses desactualizados si no ganan en cuatro meses despersonalizados de ahí no los bajamos de ahí no los bajamos y cuando les vamos a dar tiempo y cuando les vamos a dar espera no es que mi equipo que se llama Cachuchita FC es de los grandes de este país y no aguanta procesos mentira falso todo en la vida necesita un proceso explíquenme una cosa que no díganme una sola que no todo en la vida necesita un proceso hacer este reloj hacer este anillo te amo mi amor hacer estas gafas lo único que no ha tenido proceso hoy es mi pelo es que estaba con gorra y no me lo he arreglado pero todo en la vida necesita un proceso cuando se los vamos a dar y aquí hay un tema que a mí me preocupa muchísimo me preocupa bastante y es que después de lo que pasó con Amaranto y después de lo que pasó con Reyes al que llegue que dicen va a ser el señor Gustavo Costas le van a armar un equipazo claro ya se habla de jugadores de muy buen nivel y muy posiblemente y espero por usted hincha y juniorista junior volverá a ser campeón y entonces ahí saldrán los de siempre a decir ¿vieron? es que los técnicos nuestros son malos es que los técnicos nuestros les faltan pantalones es que los técnicos nuestros no tienen capacidad es que los técnicos nuestros no se preparan falso mentira y lo puedo decir porque conozco bien cómo se preparaba Amaranto y también lo puedo decir porque conozco bien cómo se preparaba Arturo Reyes ahora lo que hizo junior me parece bajísimo Arturo Reyes encontró un equipo recogió un equipo estaba eliminado así se lo entregó Amaranto fuera de los ocho y el equipo entró a los ocho y el equipo mejoró en varias posturas sobre todo en las de ataque que de pronto Amaranto no le había encontrado la vuelta sin grandes estrellas porque en su momento Amaranto alcanzó a tener a Teo y a Borja después ya Teo y Borja desaparecieron del planeta Teo por sus problemas con bueno ustedes lo saben y Borja porque se fue a la selección al final pero Arturo no los tuvo y este equipo atacaba bien y este equipo mereció hasta mejor suerte en los cuadrangulares la verdad sí el partido por ejemplo frente al Deportivo Cali en Barranquilla es de esos partidos donde bueno el fútbol es así este es un deporte que no siempre es coherente con el juego el resultado no siempre es coherente con el juego pero ¿por qué los vamos a seguir quemando? además el manejo que se le dio al señor Arturo Reyes el día en que salió la noticia que los sacaban porque yo no sé usted cuándo esté viendo este video al mediodía en el Bar Caracol hablamos con él yo lo entrevisté y él nos contaba mire los accionistas los dirigentes están haciendo esto hemos hablado de tales jugadores vamos bien estamos armando el equipo ¿para qué le mientes así? ¿para qué le pones el dulcecito en la cara si al final pac 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 lo cacheteas? ¿para qué le vas armando un equipo si en la noche le vas a decir ¿sabes qué? gracias por ayudarnos a armar el equipo pero vete no te queremos acá no te vamos a tener en cuenta a mí eso me parece de verdad de quinta manejo manejo de tienda manejo de esos manejos de la mayoría de los equipos en Colombia ¿saben por qué el deporte de Stolima les está cogiendo una ventaja tan grande a la mayoría? y eso y ojo sin el poderío económico porque lo manejan no estaremos de acuerdo con muchas de las cosas del señor Camargo que por ejemplo no procesa de la cabeza lo que dice entonces a veces piensa una cosa así como la pensó la dijo y hace daño y después le toca salir a retractarse como le pasó con el fútbol femenino pero con todo y esos defectos el señor tiene una estructura tiene una estructura no pero la mayoría de nuestros equipos en Colombia no hoy me levanté con ganas de que no más y no más hoy me levanté con ganas de cambiar y cambié eso no es serio eso no es serio la verdad esto no es serio Gustavo Costas que es el máximo opcionado lo conocí en Bogotá un tipo apasionado un tipo muy a lo del sur cierto de hacer equipo de hacer llave eso funciona de hacer asados y entonces eso arma grupo tácticamente me parece simple no significa malo simple no nos va a venir a revolucionar el fútbol y seguramente va a funcionar porque le van a armar un buen equipo pero la verdad yo soy un doliente de los entrenadores jóvenes de este país dígame defensor llámeme es que usted los defiende a todos y sí y sí porque yo alguna vez tuve sí recibí el apoyo de periodistas mayores de jefes que me dijeron tranquilo Juan Felipe lleve su proceso aquí lo arropamos y me aguantaron y me aguantaron y me aguantaron lo mismo es que yo ya sea el gran periodista pero algo hemos hecho en esta carrera pero no lo habría logrado si no me aguantan si no me llevan si no me sostienen si no me dan la oportunidad porque seguramente en mis primeras dos tres intervenciones estuve terrible fatal y no me dieron una patada en el rabo me aguantaron por eso seré un defensor de los entrenadores jóvenes en Colombia que si los vamos a tratar de malos por lo menos nos demos tiempo para darnos cuenta si lo es pero en tres meses como dicen en la costa mandan cáscara hablemos del juego ya se suscribieron háganlo y activen la campanita además acá les dejo un par de videos que youtube cree que son de su interés y dejo DC